. Donde quiera yo se lo pongo, y se me pone pa' que la mate. Se lo pongo por la noche pa' que ya te acelerá, y después no hay na' que la paque. Donde quiera yo se lo pongo, y se me pone pa' que la mate. Se lo pongo por la noche pa' que ya te acelerá, y después no hay na' que la paque. Yo me la llevo y le doy con to' . Apague, yo me la llevo y le doy con to' Apague, yo me la llevo y le doy con to' Ella sabe por dónde va eso el fuego con to' Apague, yo me la llevo y le doy con to' Apague, yo me la llevo y le doy con to' Apague, yo me la llevo y le doy con to' Vamos a brinquear la cama hasta que rompamos el colchón Ella prende la mata a esa tabellaca Le gustan los party, ella mueve la chapa La prende y me manda los videos por snatch'a Me tiene rápido esa muchacha Yo se la pido y ella me la entrega Le gustan los tigres y así es que uno brega Uno tiene eso por dentro y por fuera Y cuando ella lo siente prende la bellantera Colócate Pa' que me lade de nuevo Tú sabes cómo te me muevo Colócate Pa' que me lade de nuevo Tú sabes cómo te me muevo Donde quiera yo se lo pongo Y se me pone pa' que la mate Se lo prendo por la noche pa' que ella te acelera Y después no hay na' que la pa' que Donde quiera yo se lo pongo Y se me pone pa' que la mate Se lo prendo por la noche pa' que ella te acelera Y después no hay na' que la pa' que Trontar Ya que la culpa es mía Por eso se la he hecho cuando quiera Parle foto y se desespera Pa' mi siempre te encuera Me dicen Antonio Manguera Y que solo sea de ella que hiciera Colócate Pa' que me lade de nuevo Tú sabes cómo te me muevo Colócate Pa' que me lade de nuevo Tú sabes cómo te me muevo Donde quiera yo se lo pongo Y se me pone pa' que la mate Se lo prendo por la noche pa' que ella te acelera Y después no hay na' que la paque Pa' que Yo me la llevo y le doy con to' Pa' que Yo me la llevo y le doy con to' Pa' que Ahora bajamos con Atomi Otro wey Otro wey De llegarte a la vaina El fóter La para tuya Luillito Producción La para tuya Heke Gang Verdaderos depredadores Familia Otro wey La vaina récord La pipa J7 Yo no el gatillo de la man Oye, es el de los cheques Estamos activos Que lo que la organización Chao